hola a todos soy tío tino y os quiero pues hacer participe de unos pequeños resultados que me ha hecho llegar nuestro nuestro amigo álvaro vale sobre su sobre su sistema en el dash y en el club de nueva york y bueno pues la verdad que saca bastante buenos resultados el problema que tenía álvaro es que tiene en la misma cuenta pues tiene mezclado a la vez después los resultados del dash los resultados del del club de nueva york los que más del oro del sp500 del eurocurrency del gas natural qué pasa que de algunas de algunas cosas había hecho pruebas y tanto positivas como negativas y de las que se ha mantenido todo el tiempo ha sido de estas dos del crudo y del del euro das vale creo que su sistema como se lo explica es un sistema de rotura y bueno pues parece que le da bastante buenos resultados otra de las de las características que tiene es que va variando durante el tiempo el número de contratos como veis aquí por ejemplo vamos a coger el solamente el euro das vale pues vemos aquí que al principio gana muy poquito luego sube de contratos aquí los vuelve a bajar vale entonces pues bueno la cosa que normalizar siempre a un contrato de esta manera normalizamos el número de contratos y vemos qué pasaría si solamente hubiera hecho un contrato vale entonces eso es importante también una de las cosas que le dije yo no es que era importante ver el bar 95 de la de la del sistema no del equity un poco para ver el riesgo que estaba cometiendo entonces bueno pues partimos de un de un importe de 10.000 euros en función de eso pues calculamos el rendimiento por ejemplo en esta aquí hubiera sacado pues un 51% es un es una es una ganancia muy fuerte pero en esta hubiera perdido un 80% que pues es impresionante no bueno si le subimos aquí pues subimos el subimos el importe de nuestra cuenta como vemos bajan la rentabilidad y también la pérdida vale entonces lo que se trata esto puede ser un error algún algún hecho puntual como este también o este puede ser no se vale entonces pues bueno que eso ya lo explique lo explique él como 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 es vale y ya no me meto yo y entonces lo que se trata es eso de conseguir un poco ver los resultados que tiene y también pues aprender un poco con un poco en todo también sirve un poco pues para ver en la última me parece que está en extraer aquí en el foro de un blog la verdad es que es un artículo bastante interesante que de sobre los límites de la rentabilidad me aparezco hasta yo el inversor sobrio vale y que la verdad que es bastante interesante el artículo en algunas cosas estoy acuerdo en otras no porque bueno pues aquí lo que sé yo entiendo que en función del capital que tengamos cada cual asumimos un un riesgo no entonces es a poco capital un más riesgo no me importa tener un bar un bar alto ya ya mucho capital pues asumo un riesgo mucho menor me interesa tener un una realidad mucho más baja y obtendré un un riesgo mucho más bajo y obtendré una rentabilidad mucho más baja al consiguiente vale me parece que es este el artículo si es esto aquí no pues bueno pues si aquí este de 30% de sobre sobre el s&p 500 y luego posee aquí en el lo que tienen los demás como vemos a contra más años número de años se consigue menor menos bajar la rentabilidad también es consecuencia bueno porque también son muchos más años y segundo porque se me imagino que habrán crecido en capital vale entonces al tener más capital pues me imagino que va a bajar a el tema de del riesgo vale aquí como tengo muy poquitos años quiero llamar la atención y la forma que hacerlo es sacando muy buenas rentabilidades vale todo lo haríamos igual y aquí lo que queda al final es una curva pues más o menos así no que es una curva de utilidad antiguamente en economía una curva de utilidad y entonces de esa manera podemos conseguir aquí vamos a hacer un poquito también un poco también este este ejemplo no entre bueno pues metemos en los contratos un poco en el crudo y bueno pues aquí serían los resultados en tanto por ciento y esto sería el gráfico que tiene como vemos hasta el año 2019 ha sacado una rentabilidad estupenda ha multiplicado casi por tres en la cuenta pero luego ha tenido un pequeño dodón motivado sobre todo por una fuerte caída en octubre del 19 y luego se ha recuperado aquí tenemos la rentabilidad en tanto por ciento vamos a aumentar esto vale lo tenemos por meses y por años el año 2016 un 50% el año 2017 un 155 el 18 un 80 el 19 pierde un 92% y el 2020 hasta abril que son los datos que me ha pasado álvaro gana casi un 40% para un total de un 231% que no está nada mal vale aquí los los no el número de contratos puede variar y hacer lo que quiera y esto sería el gráfico en en interés compuesto vale partaría de uno en el año 2016 y llegaría a un total de 14 o sea que podría haber multiplicado por 14 si hubiera tenido hubiera invertido 10 mil euros pues por por 14 serían 10 son 100 mil 140 mil euros no estaría mal no se la pérdida muy fuerte naturalmente vale hasta el final llegada a un 4 un 400 por ciento vale pero bueno no está no está nada mal vemos aquí tengo el cálculo aquí en una serie de de rentabilidad la media de pérdida es un 4 por ciento la media de ganancia es un 0,08 por ciento la media de ganancia un 3,4 por ciento un 3,4 por ciento el zaje el cagr es un 50 por ciento el máximo de don es un 75 por ciento con lo cual vemos que está bastante pronunciado el riesgo de ruina es cero el sarpe es un 0,69 el sortino un 1,96 para lo que un poco les guste el sortino y lo podemos ver que todo este tipo de cosas y el win-loss ratio pues de 7,17 como vemos son unos datos pues bueno pues que tienen sus cosas buenas sus cosas malas y lo que tenemos aquí es un bar acumulado del 18,5 por ciento que es bastante efectivo sería mucho mejor tener un bar en torno a un 10 por ciento vale entonces lo que vamos a hacer es por ejemplo es normalizar todos los datos a un contrato y ver qué es lo que ocurre con un contrato solamente si le metemos a un contrato hombre pues nos cambia bastante el gráfico estos son los gráficos de rendimiento como máximo pierde un 20 por ciento y como máximo también gana un 20 por ciento algo más de un 20 por ciento la curva tiene muy buena pinta menos este dado aquí y este de aquí que son podemos decir que son dos outliers no tiene tiene absolutamente muy buena pinta gana un 40 por ciento el 16 un otro 46 por ciento el 17 otro 44 por ciento el 18 pierde un 11 por ciento el 19 y en lo que lleva del 20 lleva ganado otro 40 por ciento pues casi mejor es obtiene mejor rentabilidad con un contrato solo que aumentando el número de contactos la verdad que cuando ha aumentado el número de contratos es cuando ha tenido la caída esta caída de aquí y la ha perjudicado el aumentar el número de contactos ya le ha aumentado el dragón el número de contactos vamos a ver qué ocurre con con los datos que nos que nos dan las estadísticas pues tiene un cgr del 40 por ciento bueno pues si es verdad que no hemos visto de media como según son 40 por ciento el máximo de don se reduce mucho un 33 por ciento el recorrer factor es de 9,8 veces el riesgo de ruinas seguimos que al 0 por ciento pero el salper sube al hacer el 90 por ciento el salper no tiene tanto por ciento y el valor el valor en riesgo lo tiene del 6 por ciento pues oye pues si mira de estoy trabajando con un riesgo mucho mucho menor con 20 mil euros y quiere decir que sacó una entidad del 40 por ciento sobre los 20 mil euros que son unos 8 mil no 10 mil a 8 mil euros al año no está mal y si esto lo aumentará vía aumento de contrato pues bueno pues aquí tendría que meter otro contrato y tendría que meter otro contrato y aquí tendría que meter otro contrato vale eso también nos aumentaría mucho la rentabilidad y bueno pues nos beneficiaría mucho la rentabilidad eso es una de las cosas que hay que tener en cuenta vale y no como él ha hecho que creo que es una equivocación variada como él quiera como él ha querido el número de contratos vale pues esto es básicamente todo ver que aunque tengamos menos riesgo si al final aquí voy aumentando voy aumentando el número de contratos aquí aquí y aquí pues voy a sacar una entidad mucho mayor que sin tener ningún sin hacerlo sin ningún sentido en sí sin ninguna forma bueno pues esto es todo espero que os haya gustado y que también le haya gustado como álvaro vale muy bien gracias hasta luego